Con la bendición de El Eguay, la presencia de una amplia representación del cuerpo diplomático africano acreditado en Cuba, quedó inaugurada la 15ª Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana. Es un paso para atender un puente de conocimiento, de solidaridad y amistad entre todos nosotros. Como parte de la apertura del importante encuentro académico, fue reconocido el trabajo de un grupo de médicos internacionalistas por su labor incondicional en la lucha contra el ébola en el continente africano. Hasta el día 16, académicos, investigadores, artistas y portadores de las culturas populares se reúnen en esta ciudad para intercambiar sobre temas tan variados como religión, etnología, historia y las diferentes manifestaciones del arte. Paneles, conferencias, homenajes y exposiciones se incluyen en el amplio programa del evento. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.